Mío Chevrolet 400 Superfax Más de uno lo quisiera Todo malo y completo Los rebajes que me voy a mandar Fados de lloro Nada en la esquina de la noche Oye, Ernesto, que pinta Dedito vinil, grumada Motorazo en los cincuenta Si me estuvieran hablando Te estoy matando 400 Superfax Yo soy un Superfax Ernesto, querido Qué deportivo se te ve Si, si, pero lo más importante Es la comodidad Y fíjate que vienen los tapizados Además comodidad para los chicos Chevrolet 400 Superfax Comodamente deportivo